Y nos estamos conectando hoy día por un tema bien específico, y esperamos que nos apañen, ¿cierto? Necesitamos que nos apañen porque necesitamos que ayudemos a un niño que hoy día nos necesita. ¿Dónde está Maxi? Voy a ver si la familia de Maxi está por acá. Yo tengo que contarles que conocí a Maxi en Arica cuando tuvimos función de socio, ¿te acuerdas? Que una mamá con un papá y una concejala de Arica me interceptaron en un momento y me dijeron Pucha, queremos que vengas a conocer a nuestro hijo. Y llegué y la casa giraba en torno a este niño, y hoy día esta familia está en Roma, porque encontraron en Italia una esperanza de vida. Entonces, claro, los padres hacen todo por los hijos, pero les falta mucha plata. Les faltan 40 millones de pesos aún, pero juntaron más de 200 millones de pesos para poder acceder a la salud en Roma. Cuéntenos, por favor, cuéntenle a la gente cuál es la historia de Maxi, qué le diagnosticaron, cuánto dinero tuvieron que juntar, y en qué están en este momento en Italia, en Roma. Sí, Panchito, mira, bueno, la historia de Maxi es muy larga, pero vamos a tratar, yo creo, de resumirla lo más que podamos. Maxi nació con una enfermedad hepática, alígado, que se llama atresia biliar. Esa enfermedad derivó a que nuestro hijo necesitara un trasplante hepático, que fue cuando Maxi tenía un año o dos meses de vida. Lamentablemente, producto de un proceso negligente, a nuestro hijo le trasplantaron un órgano que venía infectado. Eso le provocó múltiples hemorragias cerebrales y lo dejó con un daño neurológico severo, 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 hasta el día de hoy, que no tiene reparación. O sea, además de eso, el hígado que le pusieron estaba en peores condiciones que el que ya tenía. O sea, es un daño súper irreparable, o sea, lo dejaron con unas secuelas neurológicas. Mi hijo no controla, tiene cinco años, no controla nada su cuerpo, su tronco, no se sienta, no habla, no camina, no hace su vida normal como cualquier otro niño, gracias a esa negligencia médica. Pero eso no es lo peor, lo peor es que lo dejaron con un hígado que está peor, en peores condiciones. Para nosotros fue un golpe súper fuerte porque Maxi es nuestro primer hijo y literalmente nos destrozaron la vida como familia. O sea, fue un nuevo nacer. Mi hijo al año dos meses era un niño normal con una enfermedad hepática, pero él hablaba, caminaba, estaba balbuceando, diciendo sus primeras palabras. Y hoy en día todo eso no lo hace, todo eso no lo hace gracias a esta negligencia médica que ocurrió. Estamos en un proceso judicial, muchas veces las personas preguntan, oye, pero ¿por qué demandaron y todo? Sí, está demandado en el 2019 el hospital donde se hizo este trasplante, pero sabemos cómo es la justicia en Chile, cómo es la justicia, cómo está la salud, cómo son las cosas, cómo es la realidad. Y bueno, hicimos una campaña el año pasado a pulso en nuestra ciudad de Arica, logramos reunir fondos, hicimos maxitones, hicimos completadas, hicimos bailables, corridas. ¿Cuántos juntamos de todo? Absolutamente todo, logramos recaudar 89 millones de pesos aproximadamente, que se traducen en máquinas. O sea, gran parte de los 120 millones que nosotros necesitábamos juntar, eran traducidos a las máquinas de Maxi, las máquinas que hoy lo tienen con vida acá en Italia. Un ventilador mecánico, una bomba de infusión de alimentos, porque Maxi tiene una gastroestomía, se alimenta por una bomba de infusión. Imagínate, Panchito, son cosas tan básicas que al año dos meses mi hijo comía por boca, o sea, ahora se alimenta por un botón en la guatita, ¿cachai? Y eso es de por vida, es de por vida. Entonces, el daño que hicieron es súper irreparable, pero más allá de eso, no se pronunciaron para dar una opción de vida a Maxi. Maxi hoy en día tiene una estetosis y una fibrosis grado terminal prácticamente, y eso significa que tiene una cirrosis hepática, entonces requiere un nuevo trasplante. Nosotros buscamos las mil maneras de poder llevarlo a muchos lugares, y la única opción que encontramos fue acá en Italia, en el Hospital Bambino Yesus, que es el hospital que nos albergó, que nos recibió, y el que está buscando todos los medios para poder salvarle la vida literalmente a nuestro hijo. Así que, y siempre lo hemos dicho. ¿Qué tipo de tratamiento fue el que ellos ofrecieron? ¿Qué es lo que piensan hacer con Maxi para salvarle la vida? Trasplantarlo nuevamente. Trasplantarlo nuevamente es una cirugía riesgosa, ¿sí? Pero en Chile no tenía una opción de hacer eso. Entonces, era la opción que nosotros teníamos. Sabemos que es un riesgo, en ese pabellón tiene que ir un donante vivo, yo me hice ya los exámenes, soy muy compatible con él, entonces puedo donarle cierta parte de mi hígado, y estamos apostando a eso, apostando a que los médicos ahora lo estabilicen un poco más, gracias a Dios pudo llegar bien del vuelo, nosotros viajamos en un vuelo comercial, no viajamos en un avión ambulancia. Y fue súper caótico, fue caótico porque tuvimos que pagarle una enfermera, tuvimos que pagarle una TENS, que de hecho son las que nos acompañan hoy en día cuidando a Maxi acá, para que pudieran asistirlo en el vuelo. Así que ahora estamos apostando todas nuestras energías a que esto pueda funcionar, a que ese trasplante se pueda llevar a cabo, a que los médicos de acá que tienen mucha experiencia con este tipo de enfermedades y otras, puedan ayudarnos a sacar adelante a Maxi, es la opción que tenemos. Y siempre lo hemos dicho, si aquí nos va mal y tenemos que irnos a China, a Tailandia, a Bangkok, a cualquier lado, lo vamos a hacer, porque nosotros queremos que nuestro hijo viva. Es así, así es literal. Qué brutal la historia que estáis contando. Yo, la verdad, a mí me emociona mucho el tema de los niños. Bueno, bueno, tío. Tal vez ahora, y a Pancho también, como es papá, yo creo que también te pega fuerte, Francisco. Yo la gente, mira, hay gente que ya está donando, gente que ya está escribiendo, que ya donó. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Lo importante también es que puedan compartir esta cuenta, puedan hablar, ¿cierto? Con, a lo mejor, conocen a alguien que tiene más lucas para que se ponga, que son unos cabros jóvenes, un matrimonio joven, una pareja joven que necesita, que necesita, ¿cierto?, esta ayuda en este minuto. Y en Chile, recursos en este momento. Porque ahí también escriben, ¿por qué no lo hacen en la tele como corresponde? Lo que corresponde es esto, señora, es la que escribió el mensaje. Esto corresponde. Llegar mucho más directamente a la gente que nos sigue y decirles que hay una familia que está luchando por su cabro, que necesita sacarlo adelante. Y depende de nosotros. Cada uno puede donar. Siempre se puede. Un poquito. No lo mismo. Es el mismo. Te lo selecciono.